¡Herido! Filmaciones Robles, humildemente, ¡ahí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Hay subiendo lo más, hay bajando lo más, hay subiendo lo más, vela la mar de gina Encontraron a Don Goya, fuertecito en el arroyo, amarrado como agua, flotando dentro de la lengua Encontraron a Don Goya, fuertecito en el arroyo, amarrado como agua, flotando dentro de la lengua Que lo mataron por fe, fue lo que me dijeron, ahora lo preguntando, quién fue que lo mató Yo no estaba en el arroyo, cuando se murió a tu callo, me pregunto, me pregunto, yo no estaba en el arroyo Y si muerto lo hago yo, yo le doy el que lo mató Y si muerto lo hago yo, yo le doy el que lo mató Y si muerto lo hago yo, yo le doy el que lo mató Y si muerto lo hago yo, yo le doy el que lo mató ¡Trimulaciones Rubi! ¡Un mil mamás de ahí! ¡Un mil mamás de ahí! ¡Iniciar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Un día dos, al día dos! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, mamí! ¡Me he tomado y chiquitín! ¡Oye, mamí! ¡Me he tomado y chiquitín! ¡Me he tomado y chiquitín! ¡Me he tomado y chiquitín! ¡Llega! ¡Me he tomado!